Con el fin de resaltar el trabajo hecho por Alexander Scorch, es que se realizó el segundo encuentro en su memoria en Pérez Celedón. Hubo actividades durante tres días que incluyeron visitas a los cusingos, donde está lo que fue su vivienda, ahora Casa Museo en Santa Helena. También actividades y presentaciones en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y se cerró con una caminata ecológica en Canán de Rivas. Como parte del encuentro hubo invitados especiales, entre ellos un biólogo, arqueólogo, guardaparques y músicos. En el cual estamos compartiendo tres días en una pequeña micro gira con invitados especiales, como lo es Javier Rodríguez Fonseca, el director de la Fundación Promar, e igualmente don Rodolfo Tenorio, arqueólogo del Monumento Guayabo, en conjunto con amantes del naturalismo y músicos de la zona, como Mauricio Calderón, Armando Jiménez, para co-crear un producto nuevo con materia prima de la zona. Los expertos hablaron de la importancia de estas actividades y el aporte para el mundo de Alexander Scotsch, un destacado ornitólogo y ambientalista. Bueno, realmente don Alexander es una figura muy preponderante, no solo en la región, sino en el país, como fundador del Centro Científico Tropical también, que es una organización a la cual Promar está asociada a través de un convenio de cooperación. De manera que es una historia a la cual nos enorgullece que nos hayan invitado a formar parte de estas celebraciones, porque es parte de una historia que es de Costa Rica y bueno, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues ha habido pioneros que provenían de otros países, pero que han dejado un legado muy importante, porque hoy son precisamente los jóvenes de San Isidro y del resto del Valle del General, los que están tomando un poco la batuta en el tema ambiental. Bueno, don Alexander es un referente, un referente histórico, pero creo que nosotros debemos de trabajar más, debemos de continuar con algunas de sus ideas, generar nuevas ideas y yo creo que el legado va a permanecer ahí y será un referente siempre para todos aquellos que admiran la naturaleza y que admiran los habos. Para nosotros es un gusto venir desde tan lejos, verdad, desde Turrialba, para contribuir con este evento en el cual se le reconoce a don Alexander, verdad, todo su lucha y su esfuerzo. Pienso que la relación entre la arqueología y este evento es porque en la finca de Los Cusingos, que fue de don Alexander, hay petroglifos y los petroglifos son de valor arqueológico y recuerden que la región de San Isidro es una región única en el mundo, principalmente por las esferas, no hay ningún otro lugar en el mundo que tenga las esferas que tiene la zona de Pérez Ceredón. Entonces, de ahí la relación y el agradecimiento a la organización que nos haya invitado a participar de este evento. Con ese segundo encuentro se pretende crear espacios y convivios que se acerquen a la memoria de actores que en su herencia les enseñan la documentación e investigación de Alexander Scorch y su legado como ser humano. Ante todo queremos documentar el evento, queremos que las personas vengan, pero esta intención está proyectada a largo plazo y gracias a Dios se están cumpliendo los objetivos, como que es que la municipalidad en cierta manera se apodere de la idea, como que es también que la administración del Centro Científico Tropical se apodere de la idea para poder generar una celebración regional de la memoria de don Alexander Scott. También centralizada en San Isidro, sí, pero también que tenga participación los cusingos, donde la Casa Museo de don Alexander y la administración. Esta actividad la esperan continuar realizando.